Uno va a poner Y para variar tacos en la autopista Está rico el pillo Está rico el pillo ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venía bloqueado, man! ¡Me di cuenta en la mitad! 2 2 2 3 4 9 9 10 11 12 12 No, 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 no No, esta hueá, este puerto nunca lo había visto Sí, no, tú sabes lo pasamos por allá ¿No? No está en la junta de ahí partí Qué bonito ¿Sí? ¿Cuál es? Hay pre oucher No hay izquierda Como que se ve justo que se hiciera el resto El que hay un fino final va a tomar la leyenda Es como la leyenda alcalde uno va a tener un alto nivel A la derecha, ya que no hay que tener algo fuera ahí Uno tiene la derecha Una derecha, y una derecha La derecha, la derecha La derecha, la derecha La derecha No, 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 no. Oh, brígido. Dale, dale, es lo mejor. Oh, está mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 V8 esa wea pues si te dije un tanque arriba al lado de nosotros